Yo la voy a tocar, compadre Probando, sí, probando, probando Probando, probando Probando, probando Vamos a bailar, agarren su pareja, niños Que se abra la rueda Que se abra la rueda Ah, pinches friscos Y las pequeñas maravillas Sigue cabalgando El rebelde de la corteón Aquí es Sábato Saigado, Los Reyes, El Desmadre Y La Chusva De San Lucas C.P. Majalco Sí, señor Catorce años con sonido, todo Hay nada más Para toda la banda que estás allá atrás Más atrás Para toda la banda de los pequeños casi guapos Álex, George, Usano, Casillas El Bombín Inés Pachi, Loca, Mucho Y El Huesita Para toda la banda Dexer Hay nada más Para los inglesinos Para los inglesinos Para los inglesinos Para Luis y Pablo de Toluca Para los inglesinos ¡Oye! Dice... No logras un dilación, logras un sueño, que por tus tocadas y desmadres vas a cesar en mi corazón. Las cachorras para Mari, para Manola Miguel, René Ismael, Edgar, a Zapalpillas. Mari, te amo. Para toda la banda que viene desde San Felipe del Progreso, chicos locos, activos, Anarquía 99, Alex, Iván Panda, Niño Lalo, Bacio y Pio, Paco, Junior y Mauri. ¡Ah, cómo chilla la niña! 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 Nos vemos el sábado 5 de junio en San Cayetano de Morelos. Sí, señor ¿Está por aquí San Cayetano? Ahí va Ya llegó ese Wolverine Desde Sacramento, California ¡Provecho! ¡Vamos, sigamos! Ahí te habla Tulana Wolverine ¡Solidero! ¡Solidero! ¡Solidero Nacional! ¡Solidero Nacional! ¡Nunca deja de soñar! ¡Suena! ¡Suena! ¡Vamos a bailar! ¡Para la conchita sabrosona! ¡Manda unida! ¡Chapitos traviesos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y el famosísimo Wolverine! ¡Directamente desde Sacramento, California! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Para Mauri y más niños, Lalo, Paco, Panga, Luis y Ale de San Felipe. Mientras, ¿a quién se menea? ¿a quién se menea? Y un saludo para todos mis seguidores. ¡Ay, manito! ¡Dos la mano arriba! ¡Zumidero! ¡Zumidero! ¡Zumidero Nacional! 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 A quien se menea, a quien se menea, a quien se menea, a quien se menea. Alza para Ángeles que la tiene mucho en Alex. Lalo y sus cuatro cuerdas mágicas. Y el Robe Piña, el Guille, y el Celso Piña. A quien presente tu padre. Suena, suena y emociona, nuestra, nuestra cordialna. Suena. Para toda la organización cannabis. Desde el Distrito Federal. Para Tabo. Para la Wendy. Si quiere marido la Wendy. De chica en chica, de chica en chica. Intento, no acordarme de tu amor. De chica en chica, de chica en chica. Intento, conseguir algo mejor. ¿Por qué tú quisiste terminar? ¿Por qué tú te quieres olvidar? ¿Por qué tú no quieres perdonar jamás? Y yo no puedo verte lejos de mí. No vivo cuando pienso que te perdí. ¿Por qué te conozco? Vamos a invitarnos el próximo 5 de junio. Estaremos por allá. Por el rumbo pasamese. Gracias. Por allá acaban de recibir una invitación. hoy está bonita la oportunidad dice Orgullosamente Mexicano sábado 5 de junio San Cayetano de Morelos ahí estaremos con la participación de Jorge Frausto, el Oso la participación de Sonses Milenio, Dolises Monroy la frecuencia Boricua eso pues nada más y nada menos es exactamente el día 5 de junio festejando el primer aniversario del dolor de partes perdón de la adicción sonidera, si señor y el Dexer, hoy que somos, ya recibieron por ahí ya les dieron sus volantes si lo tienen, ya lo guardaron guárdenlo porque les vamos a cambiar por caguamas así es que guárdenlo si señor, ahí está ustedes completamente invitados corran la voz si señor vamos a saludar a mi hija don Manuel ¿quién? no 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 no